Voz de nada Voz de nada Voz igual Voz de nada ¿Y dónde estás? Y ya te ves Que ves en mí que sea especial Y ya me ves Que ves en ti que no deba estar No hay nada en realidad No hay nada en especial Más que el ruido No hay nada en realidad No hay nada en especial Más que el ruido Siempre en tu control ¿Y dónde quedo yo? El fin de una verdad que no existió Voz de nada Siempre igual Voz de nada Siempre igual Voz de nada Y ya te ves Que ves en mí que sea especial Y ya me ves Que ves en ti que no deba estar No hay nada en realidad No hay nada en especial Más que el ruido No hay nada en realidad No hay nada en especial No hay nada en especial Más que el ruido Siempre en tu control ¿Y dónde quedo yo? El fin de una verdad tan falsa Siempre en tu control ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? El fin de una verdad Desecha Vino en tu mirada incierta Porque ya es muy tarde para vos ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo yo?